Ya, hola gente, voy a jugar zombie tsunami, vamos a ver que tal me va este el primer video Vamos, atrapa al peatón, ya Listo, listo, listo Por lo menos todo funciona con un solo botón Toca para saltar sobre el coche Ok Salto Debo mantenerlo, un salto más largo Atrapa a los peatones Ok Mira el contador, métete en el coche con 4 zombies para volcarlo Ya Coge el bonus Ya Quarterback Excelente, ahora puedes destruirlo todo Ya Estos personajes pueden destruir todo Entonces este de 12 también Si A ver, las bombas También Ya, genial, genial, genial Esto también los puedo destruir Todo, todo, todo A ver si puedo agarrar esto Bien, agarré todas las monedas Deborale al mundo con tu legión Ahí El tsunami Lo voy manteniendo Lo quiero mantener todavía Ah ya Ahora ya no lo mantengo ¿Y eso? ¿Para qué es? No, varios se me cayeron Tenía que agarrar el globo Son 30 Ahora Bien 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 El globo Bien, bien, bien Bien Me comí a 10 A 15 Los semáforos No sé Algo tengo que hacer con eso Ahora solo globos Casi, casi Me falta uno Somos 8 No, no No alcancé a comerme Todas las monedas No Salta Somos 6 7 Ahora Somos 8 No No, perdí varios Balón Ahora Estamos volando Bien Ahora sí No No, perdí varias monedas Todavía no Se me pasa el efecto No Salta, salta No, no Tengo 7 Me faltan varios más 8 Yeah No Uno va a caer Pensé que se me iban a caer todos La playa No Me quedan 3 Me quedan 2 ¿En qué me transformo? Ninja Me gustaría que me dijeran algo Ah Puedo saltar doble Ahora me queda 1 No No, no puedo hacer eso No Perdí Wow Ya Completé 2 misiones Vale Completé 2 misiones ¿Qué misiones tengo? Completa 3 partidas Salta durante 2 segundos Vuelca 2 vehículos Ya, vamos Perdí un Uno de esos Un extraterrestre Un zombie A ver Vamos Son 30 globos Son bastantes Ya la bomba No hay problema Me quedan 16 globos Más por Atrapar No Era un zombie No, no alcanzaba Bien Saltar Durante 2 segundos Parece que Era mucho tiempo 2 segundos No Ya por fin Tengo 14 No No Mejor me he pasado Por abajo Nomás Bien Tengo 16 Estoy súper bien No 16 Justo Para El avión Dos ¿Qué soy? El dragón Ah ¿Puedo volar? Creo Es que no sé Qué hace el avión El dragón Bien Son 29 33 No No alcanzaba No Se me fueron todos Se me fueron todos Prefiero usar reanimar Iba súper bien Salté Muy mal No Qué tonto Y ahí estoy recuperando Tengo 8 9 No Al final atrapé casi todos El UFO No sé qué hace Ah Me va aumentando Parece No No Se me quedaron Ay El UFO Lo odio Ya me va aumentando Zombies Pero Me desconcentré Quiero Quiero ver si puedo Conseguir los Los 30 globos No Bien Bien No Me caí Ya Con eso es suficiente Una poción ¿Qué me da? Recolestar por uno Sí Consigue 4 Unificaciones restantes Consigue una Una multitud de 8 zombies Completa 3 partidas Ya Has desbloqueado A los pájaros Los pájaros son Compañeros Con poderes asombrosos Aquí tienes 30 diamantes Para comprar Tu primer huevo Mercado Ya Y con eso ¿Qué hago? Ah Ya Me salen Pájaros Compañeros Huevo clásico Pájaro bomba Nuevo pájaro obtenido Convierte un 5% De bombas En monedas Ah Y ahí ya lo tengo Bienvenido al mercado Aquí podrás Comprar mejoras Y podrás Saltear Misiones difíciles Ya Personaliza Tu zombie Con accesorios Para la cabeza Para algunas misiones También necesitarás Algunos tocados Desbloquea Las mejoras Para lograr Una mayor eficiencia Y para Completar Algunas de las misiones No puedes perderte La mejora De Monstruoso Monstruoso Match Acá Monedas Y diamantes Gratis Ya Acá Tengo Oslo Los animales Puedo tener Dos mascotas Las mejoras Tsunami Ninja Monstruoso Dragón Globo Oro El del oro Cuando se Debloquea La A la A la poción Ah A la poción Ya 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 Mejoras Mejoras Al final Voy a tratar De conseguir Todas las mejoras No tengo Para comprar Tengo 321 De diamante ¿Y esto Lo que hace? Dos misiones Completa 3 partidas Consigue 4 bonificaciones Una multitud De 8 Zombies No sé Por qué Están Iluminados Pero bueno Vamos Tengo Una mascota Vamos Vamos Tengo 5 Y la mascota No sé Qué hace Pero voy a Tratar De conseguir No Ah De una Bombas Me salen Monedas Algo así Voy a Activo Sin los Treinta Globos Bien Bien Ahí Conseguí La misión Bien No Casi 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 A ver El globo Lo necesito No Casi Salto Y no había Que saltar No No Alcanzaba El dragón No Voy Perdiendo Ya Acá Si puedo Ya no Es Indestructible No Ah Ya es Manteniendo También Si mantengo Puedo Volar Ya 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 El dragón Es para Volar Ya Tengo 12 Ahora Tengo Más Espero Espero que Por la música No me Salga Ningún Copyright Bien No 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 había No había Posibilidad Tengo 5 Ah Ya El pájaro Transforma Bombas Ya 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 lo Noté La mascota Necesito Los 30 Globos Que me das Gigante Z Este no me Hace Indestructible No Este no me Hace Indestructible Pensé Que si Me hacía Indestructible Pero no Bien No Vamos Vamos Me queda Un globo El 2 Por 2 Por 4 No El por 8 Lo hubiera Hecho El último Globo Los 30 No 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 me queda Una Uno solo Bien Va Super Super Rápido No Se me fueron Todos Por lo menos Consigui los 30 Globos Completé las 3 Partidas Consigui 4 Bonificaciones Consigui 2 Y recolectamos Vale Pon 10 Semáforos En verde No sé Cómo se hará Eso Pero lo intentaré Consigui 4 Bonificaciones Consigui 200 Monedas Vale Ya tengo Todos los cerebros ¿Qué hacen? El 1 O el 2 A ver Veamos Inténtalo de nuevo Coche Coche Monedero Comprar Vale Listo Ahí están Las misiones Ya El mercado El menú A ver Vamos al menú Para ver Trofeos Ok 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 En 2 horas Más Esto creo que es Miércoles de fiesta Este miércoles Comenzará Cada partida Con un tsunami Ah Ya Pero eso Es lo que me está pasando Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Así que Nos veremos En el próximo video Adiós Chau 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 Gracias.